Cuán dulce cántico a más cerca hoy que ayer, más cerca ya, más cerca ya, pronto mi obra está y dulce paz sabrá. Señor concédeme tu infinito amor, estoy de mi hogar, más cerca hoy que ayer, más cerca ya, más cerca ya, más cerca ya, más cerca ya, pronto mi obra está y dulce paz sabrá. Y dulce paz sabrá.